Están bien loquillas ustedes, ¿eh? Matas, troops. ¿Un tema a ti? Vénganse. No, amigos, no es el primer video del día. Pero quería mostrarles, yo me preguntaba por qué... Ay, ¿por qué pasa el tren? Imposible que pase tantas veces el tren. Yo me preguntaba por qué cuando llegaba había... Ay, espérame, espérame. Había agua. Espérame, abajo, azul. Abajo, sentada. ¿Sentada? Sentadita. Good care. Este... Porque a veces había agua tirada por aquí. Dije yo, o sea, a lo mejor dejó la llave abierta. Se está tirando en el agua, ¿ok? Mira, siempre hay este agua que está tirada aquí. Y llegaba y estaba tirada ahí. Llevo y está tirada. Miren, amigos, la razón del por qué el agua está tirada ahí. Y es que ellas no tienen frío, amigos. Estamos a 16 grados centígrados. Y ellas no les importa. Están brinque y brinque en el agua. Espérame, Chocolín. Están todos mojados. Ellas se meten al agua y luego se salen y juegan y se vuelven a meter. Ay, pobre Vito. Que quieren jugar con él, pero están bien grandolonas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No les importa la vida. Son perritos libres y felices. Bien. Allá va en el agua. Espérame, Chocolín. ¿Tú también voy a jugar? No, no, no. A jugar. No. A jugar. A jugar. No, yo no te hablé. Qué bonitas son, ¿verdad? Ay, tengo que quitar todos los obstáculos. Les acabo de dar de comer. No crean que siempre los tengo tirados. Allá van a jugar. Qué bonitas son. Cómo me gustan. Y uno pensará, pues los perritos tienen frío, pero no, no tienen. Así se lo pasan todo el día. Allá van a meterse al agua. Y Azul, ahora que fuimos al terreno, también estaba así medio fresco. Y ahí andaba metida adentro del... Tengo una tinita así como esa para darles agua y se metía completa y nadaba. Y luego Pinky le hacía compañía. Ah, pues sí les mostré que estaban pero en el charco de lodo. Están bien bonitas. Bien bonitas, bien perritos. Son bien buenas. De repente se me hacen pipí adentro de la casa, pero es raro. Y apenas se les están enseñando. Allá van a la mano. Allá van a ir a la mano. Sí, 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 sí. Dó al frío. Eres hermosa, Pinky. Y esa es el por qué de la agua. Está tirada siempre ahí. Pero la otra también. Las dos lo hacen. Qué hermosura, perritos. ¿Qué? ¿Qué les importa? Ya les dejo un videíto feliz. Bye.